Bueno, vamos a grabar con un programa que se llama OBS Studio Se los digo por si quieren hacer ustedes videos Es completamente gratis, open source y chingadera y media Funciona en Windows, en Linux y en Mac Bueno, lo que vamos a hacer es procurarnos este archivito Que viene adentro toda la configuración del Cura Ahí viene todo Esto ya se los pase, está en Youtube y si no está en el grupo Lo que vamos a hacer es esto Abrimos el Cura Con cualquier archivito que tengas ahí o desde el Desde el, como se llama, el acceso directo O desde acá del menú inicio, no importa Nos esperamos media hora que cargue Porque no tengo una computadora rápida y menos en Windows Pero la versión 4.4.0 no más está para Windows No hay más Después de media hora Lógicamente la computadora está mucho más lenta porque se está grabando al mismo tiempo de estarla utilizando Y como les repito, si de por si no es la gran computadora, menos va a funcionar así Es un corazón, no tiene nada que ver el archivo Este es para imprimir en chingas letras y cosas que ya están más grandes Aproximadamente de 15 por 6 o 15 por 4 con un alto de 6, 7 centímetros Luego les doy un ejemplo Pero bueno, a lo que venimos Lo que vamos a hacer es esto Ir aquí a la ayuda Mostrar carpeta de configuración Y les va a salir esto Nos vamos a regresar aquí Estamos en 4.4, nos vamos a regresar a Cura En Cura van a ver que Lógicamente ya tienen una carpeta que dice 4.4 Yo ya les pasé este archivo Lo que tienen que hacer es Bueno, ahorita lo cortamos Pero bueno Pegar, lo pegan ahí Que va a decir que bueno, es el mismo destino Pero pues da la misma Y cuando lo tengan ahí Segundo botón, extraer Es todo lo que tienen que hacer No hay más Ya lo extrajeron Ya se pasaron las cosas para acá Ya están las configuraciones Los materiales La resistencia Su chingadera madre Esta es una carpeta que se copió doble Pero bueno Luego la quitamos Y si se les pasa Les pasa lo mismo Lo único que tienen que hacer es Seleccionar todo Cortarlo Y Pasarlo A la otra carpeta Cuando les salga Si quieren sobre escribir No les va a salir así Pero les va a salir sobre escribir Le dicen que sí Terminan Y ya es todo La carpeta esta ya Debe de estar con muy pocos archivos Ahí están porque ya se copiaron Y las demás ya están aquí Déjame checar No debería de pasar Pero Si de todo modo les pasa Revisen que la parte de aquí adentro No es de esta carpeta Y si no Lo vuelven a hacer Hasta que quede Así El archivo Les repito Ya se los pase Ya está en el grupo Y Está bastante fácil hacerlo Cuando terminan Lo cierran Lo vuelven a abrir Va a durar otra media hora Pero bueno Y en la parte donde Configuración Cura 14.0 Etcétera Etcétera Si no lo tenían Lógicamente La configuración esa Ya les va a aparecer Y ya vienen los parámetros avanzados Que ahorita les voy a enseñar En una media hora Ya que abran El Ultimate Cura 4.04 4.4.0 Perdón Aquí ando Haciéndole más videos Estoy grabando ahora Con el celular Se está Pasando el asunto Se está abriendo El Cura Y eso No tenía nada que ver Y eso Deja bueno aquí ya se está cargando como pueden ver lo que les decía en perfil bueno aquí arriba boquilla 0.4 es la boquilla yo tengo dos boquillas pueden utilizar la de 0.4 que es la original o 0.8 que es la boquilla de 0.8 si no la tienen no la utilizan en exclusor no viene más que eso y en material pues pelea helio es el pelea que casi todos utilizamos en pelea genérico ya les dije aquí en configuración le pican para que se baje esto cámbienlo porque yo utilizo capas muy altas y aquí en configuración por lo que no tenían pues ya les va a aparecer le pican a configuración cura ahí les dicen las cosas etc etc esto lo cerramos porque no tiene nada que ver si quieren checar parámetro por parámetro de lo que yo tengo aquí está pero no les va a aparecer así si no copian la configuración se tienen que meter aquí a la ruedita y esperar media hora que cargue e ir poniendo palomita por palomita voy a dejar ahorita a que se grabe esto para que si alguien lo quiere hacer de manera manual vea donde estamos poniéndole las palomitas y ya después que termine de pasar todo este desmadre pueda meter la configuración voy a dejar que queme más lento porque no lo está cargando ya que terminemos de ver todas estas palomitas que normalmente no vienen seleccionadas esta es una el flujo, flujo de la pared y flujo de lo demás yo nomás la dejé en flujo lo aumento a 103 normalmente habilitar la retracción bueno eso ya es esencial la velocidad aquí es muy importante velocidad, velocidad de relleno, velocidad de pared velocidad de pared exterior, velocidad de pared interior velocidad de soporte que también es muy importante velocidad de la torre auxiliar velocidad de desplazamiento muy importante velocidad de falda del borde velocidad del salto de X y cesta bájenla porque si no pega unos brincos que están muy cabrones aquí casi nada está seleccionado no hay nada, 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 nada dejen que cargue aquí está bastante importante salto de Z en la retracción eso hay que ponérselo refrigeración también hay opciones avanzadas que no vienen preestablecidas velocidad de la impresión velocidad de refrigeración velocidad normal velocidad máxima velocidad inicial del ventilador esta en la primera capa yo la tengo en cero porque no quiero que me enfríe el plato cuando está haciendo la balsa o la primera capa porque luego se despegan las cosas esta es muy importante pero no me he puesto a hacerles videos de cada cosa porque en la neta es una chinga velocidad máxima levantar el cabezal cuando termina soporte pues generar soporte soporte de exclusor este también es muy importante el patrón del soporte densidad del soporte densidad de la línea densidad de la línea de soporte todo esto es importante distancia del soporte de Z la neta no me acuerdo que era aquí está tipo de adherencia de la placa exclusor de adherencia de la placa también esto es importante activar gota de cebado para que no se atore cochinero dentro de la boquilla este también es importante el grosor de la balsa si ustedes usan balsa pónganselo porque se desperdicia un chingo de material ahí póngale la palomita exclusor doble pues no por desgracia no tenemos malla no la estoy utilizando ahorita modos especiales malla de relleno pues ahí la activan si es que la usan molde no he hecho pero también viene la opción de los moldes experimental venían unas cosas que valían la pena pero ahorita no quiero hacer más largo el video creo que es todo porque ya la parte de abajo son puras opciones de experimentar pero bueno ya que tenemos esto cerramos y aquí está la configuración se los voy a pasar despacito este salto de zeta y pónganselo listo es todo cierran aquí le dan segmentar y hasta les va a aparecer el precio ahorita que termine aquí les aparece que van a utilizar 48 gramos son 15 metros de filamento y les va a costar 11 pesos imprimir el corazón lógicamente son 11 pesos si compras el filamento a 320 o 350 pesos el kilo si te cuesta más pues hay que cambiarle aquí en PLA hay que cambiarle el costo y ya se genera automáticamente esto por el momento es todo espero haberles explicado bien que no ofender a ninguna nena y si tienen alguna duda pues ahí está el canal por la vez lo que pasa está el canal pues ahí está el canal si te cuesta lo que pasa es el canal si te cuesta Gracias.